El Sindicato de Empleados Públicos de la Educación Siempre, en representación de la Junta Directiva Central y las 27 seccionales a nivel nacional, con representación de presidentes y secretarios generales a todos sus afiliados y pueblo en general, comunica lo siguiente. Primero, exigimos al Congreso Nacional el retiro inmediato del anteproyecto de ley que privatiza los servicios de educación y salud, ya que constituye una masacre laboral de todos y todas las trabajadoras. Segundo, que como organización sindical no permitiremos que se lleve a cabo la aprobación de este anteproyecto de ley que está en discusión, ya que la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Educación y Salud no son negociables. Tercero, exigimos al Ministro de Educación el pago de la deuda del aumento salarial de todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Educación de conformidad al memorial respetuoso firmada en el acta número 2 del 20 de junio del 2018. Por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación y el 7. Cuarto, damos un plazo de 48 horas al Ministro de Educación para que conformemos la comisión bipartita con todas las formalidades protestadas legales. Quinto, a todos nuestros afiliados se les instruye a mantenerse pendiente al llamado que haga la Junta Directiva Central y sus seccionales a nivel nacional para las actividades que se llevarán a cabo. Desde el día de ayer tomamos la determinación a nivel de una plataforma de lucha a nivel nacional de todos los trabajadores entre salud y educación, que a partir del día de hoy ya arrancamos con acciones. Iniciamos con una movilización desde el Hospital Escuela hasta los Bajos del Congreso Nacional. Y hoy a nivel nacional, con representación de los 18 departamentos, nuestra organización sindical está aquí confirmando la participación en cada acción que se determine hacer en esa plataforma de lucha. Consideramos que no basta con esa suspensión que ha anunciado el Presidente del Congreso Nacional. Estamos exigiendo que se retire en su totalidad la discusión de ese anteproyecto de ley porque el país no necesita de ese anteproyecto de ley ya que tiene leyes suficientes y necesarias para refundar la modernización que necesitan estas dos instituciones. Sabemos que no se puede confiar en quien nos gobierna en la actualidad. En tal sentido, nosotros a la base hemos alertado y hemos decidido emprender acciones a partir del día de hoy. En nuestra condición de representantes de los trabajadores no docentes de la Secretaría de Educación, estamos acordes con la decisión que han tomado los compañeros magisteriales. Entonces, nosotros estamos en pie de lucha y nos retiramos de cualquier diálogo que haya planteado el Presidente del Congreso en pro de analizar ese decreto. Estamos exigiendo el retiro absoluto de ese decreto en ese Congreso. Nosotros, que ya tenemos varios años de elaborar en estas instituciones, tenemos la suficiente capacidad de desempeñar y por ende hemos venido desarrollando las labores que hasta ahora se han hecho. El problema se centra en otra situación que no quieren publicar los personeros del Estado. Y ellos tienen los instrumentos necesarios para resolver esa situación, esa crisis que está ahí encarnada en esa Secretaría de Estado. Bueno, los funcionarios del Estado saben bien que la crisis no la generamos nosotros los trabajadores, más bien nosotros hemos estado funcionando dentro de esa crisis. La crisis real la han generado los grandes contratos que han obtenido en estas Secretarías de Estado. Gracias. Gracias. Gracias.